Las palabras de este caballero han venido cada día certificando y aseverando con mucha claridad lo que nosotros desde hace varios años venimos alertando en Venezuela. Todas estas operaciones empezaron a aburrir desde el año 2010 y ya ustedes ven por dónde van. Es interesante, o sea que esto no es una cuestión coyuntural, este es un plan que se viene desarrollando contra Venezuela desde hace ya bastante tiempo que implica no solamente las movilizaciones de calle, las protestas insurreccionales, sino los actos terroristas en los que se incluye la eliminación selectiva. En este caso él habla ya de 20 objetivos que tenía claramente identificados y son los que dice él haber tenido ya las labores de inteligencia para matarlos en un trabajo de 48 horas. Este caballero ya también, una información que vimos hace bastante tiempo, él se movió hacia Costa Rica y se reúne ya con Henry López Isco, con Néstor González González, que son pues parte de esta organización y le dan líneas, ideas, asesorías a estos caballeros y lo conectan con grupos ex-policías, paramilitares, para el entrenamiento, que él certifica ahí también que tienen los campos de entrenamiento, tienen los entrenadores, especialistas de fuerzas especiales, que habría que ver de qué organización o de qué institución pudiesen ser estos caballeros. También este señor certifica algo que hace mucho tiempo nosotros desde los servicios de inteligencia hemos venido alertando a los venezolanos, que es la participación de Álvaro Uribe Vélez en todas estas actividades. Tanto así que él dice que si llegase a ganar las elecciones Zuluaga, se le pone el camino mucho más fácil porque va a tener todo el apoyo para hacer terrorismo en Venezuela. Y ustedes saben que Zuluaga es decir Álvaro Uribe Vélez. Entonces, igualmente, este caballero señala su vinculación con Leopoldo López, lo que también automáticamente sabemos entonces que está vinculado a Leopoldo López, a María Corina Machado, a Diego Arrias, a Antonio Ledesma y a todo este grupo de la extrema derecha que llaman, los mismos opositores llaman los salidistas, que han procurado desde principios de año una salida inconstitucional en Venezuela y han fracasado porque se han conseguido con el muro de todo un pueblo dispuesto a defender sus instituciones y su democracia y una institucionalidad también desplegada en defensa de los valores nacionales. Igualmente, bueno, tiene 20 objetivos identificados que en los próximos videos que vamos a ver en los próximos días, van a ir ustedes viendo más detalles de todo lo que este caballero va diciendo, describe todo su plan terrorista al detalle, o sea que ya pues los medios pueden publicitar esto, mostrar esto a los venezolanos para la reflexión de los venezolanos y llama la atención ese acercamiento que tiene con las mafias colombianas. Él mismo lo dice, no lo estamos diciendo nosotros desde el gobierno, él dice ya que con las mafias de la frontera tiene todo el acercamiento, eso son mafias para que los venezolanos sepan, son mafias ligadas al paramilitarismo, recuérdense después que hubo la desmovilización en Colombia de paramilitares, crecieron unas grandes organizaciones delincuenciales que ya no los llaman paramilitares, aunque sean exactamente lo mismo, sino que los llaman BACRIN, bandas criminales, entre esas están los urabeños, están los paisas, están varias organizaciones que hacen vida en la frontera desde el norte de Santander con Venezuela, con la que este caballero ya señala tener estrechas relaciones para sus operaciones terroristas en nuestro territorio. Una reflexión final es que bueno, las venezolanas y los venezolanos no queremos violencia, no queremos homicidios, no queremos sicariato, no queremos terrorismo en nuestro territorio. Yo creo que hoy hay que posicionar de nuevo una etiqueta, dile no al terrorismo y dile sí a la paz, porque eso es lo que Venezuela quiere, la paz. Por eso estamos desde ayer celebrando el Día Internacional de la Paz. A usted señora madre que nos ve, que tiene a su hijo en la universidad, a su hija en el liceo, a usted señor padre que ve las actitudes de este caballero, que no es ningún niñito, porque cualquiera, para tratar de desmeritar la cosa, se dice que es un muchachito, eso no es ningún muchachito, es un terrorista, terrorista que lo han preparado.